La sesión de hoy finaliza el ciclo de militancias dedicado al papel de la mujer en el campo del activismo político, sindical y propiamente del feminismo. La jornada de hoy del ciclo tiene como protagonista a Rosa Pérez Serrano. Lo primero que procede es agradecer especialmente su presencia, comprometida con apenas 48 horas, que ha hecho posible que no se suspendiera la charla de hoy. Lo segundo es explicar que Carmen Díez, que era quien estaba programada para esta tarde, no ha podido acudir porque está recuperándose de un problema de salud. Su charla, muy interesante también, queda pendiente para el próximo ciclo. Bueno, Rosa Pérez presenta un perfil primitante de gran interés. Hoy nos irá contando su trayectoria en el campo del activismo político, en el del feminismo y también profesionalmente como impulsora de corrientes innovadoras en el área educativa. Bueno, ya le viene la cuña publicitaria habitual. Este ciclo de mujer y militancias está organizado por Desmemoriados, la asociación para la recuperación de la memoria colectiva de Cantabria. Este grupo se ha creado a partir de la confluencia del proyecto de Prechos con Causa con el espacio de Laborágenes. Y bueno, a este proyecto nos hemos ido incorporando distinta gente. Es un proyecto abierto y participativo, compuesto por personas de diferente perfil, al que os animamos, con el que os animamos que colaboreis. Y nada más, solo resta agradecer vuestra presencia y reiterar nuestro reconocimiento a Rosa. Así que, Tino, cuando quieras. Bueno, yo le quito mérito a Rosa por estar aquí, porque esto eran panes prestados. La verdad que una de las cosas que cuando uno se plantea la historia y planteas el discurso que hay que dar, hay gente que habla de la objetividad. Es decir, a mí me parece que la objetividad es muy complicada, de hecho no existe. Lo que es importante es que estén todos los miembros, se puedan ver, ¿no? Se puedan ver, por un lado, cuál es el interés del historiador, de qué pie cojea y un poco lo que está buscando. Y luego lo que se exige es que ese discurso que se construía sea coherente y verdad. En este caso, lo que hay que poner encima de la mesa es que yo como entrevistador soy un poco objetivo. Es decir, yo a Rosa nos encontramos cuando yo estaba en EGD, fue profesora mía, y con lo cual todo esto, yo creo que hay que poner encima de la mesa, porque si no a veces se va a pensar y dice que te pese, sí, sí. Y también un poco ver que hay un cambio de papeles, ¿no? Entonces ella tutelaba y ahora yo tutelo. Bueno, entonces, empezando, ¿no? Un poco, esto no deja de ser más que un ciclo de vida y que queremos buscar la explicación, ¿no? Porque determinada gente en determinados momentos lleva un ciclo de militancia, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta empezar un poco de dónde uno surge, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿cuál es este núcleo en el que tú mamaste, no? Pues mira, yo he vivido en el poblado de Alpa Mimera, que es un barrio de la Esñace, mi padre era electricista y vivíamos en él. Y vamos, la Esñace tenía la cesión a las dominicas y a los dominicos, luego nuestra escuela. Los chicos eran seglares, pero las niñas teníamos todo monjas. Digamos que se rompió un poco ahí en un momento determinado, solo había una mujer en mi enseñanza y potenció que mis padres pidieran una beca, porque además yo tenía un tío y una tía monja que pidiera una beca a los corazones, que tenía que aprovechar y estudiar y no sé qué. Y así fue cuando empecé ya muy tarde, porque en la Esñace nuestro futuro de niñas era o costura o entrar a la fábrica. O sea, yo hoy podría estar como a las compañeras de Torre Larga de la Esñace, peleando por el puesto de trabajo, porque ese era el futuro que teníamos. Lo que sí tuve una infancia muy feliz en el sentido de que jugábamos muchísimo en la calle, cantábamos muchísimo, entonces eso, por ejemplo, después me ha valido mucho. Para mi profesión, mucho. A mí me has dejado un poco de eso. Ahora hablamos de ese tema y el porqué. Vale. Entonces, un poquito, ahí un poco lo que nos acabas de explicar es por qué tú en un momento dado puedes dar el salto hacia el magisterio. Sí. Y por otra parte, claro, en eso que te digo de los juegos, o sea, de niñas, había unas cuantas niñas que ya rompíamos el patrón. Es decir, éramos los marimachos del barrio, que jugábamos a todo lo que solo jugábamos unas pocas. Yo nada más, yo creo que recuerdo solo una vez que me vestí de mujer con una faldita de tubo para ver si entraba a aquellas películas que había para mayores de 18 años, que además estaban súper censuradas, y no con él, no con él ni con faldita. Pero después, cuando lo tuve, iba con mi carne, vestida como siempre, sencillamente, me echaba, y yo enseñaba el carné, iba más chula yo para adentro. Bueno, entonces... Porque rebeldes quiero decirte que hay personas que en un momento dado, bueno, o rompes la timidez, o eres menos tímida, lo cual quiere decir que, por ejemplo, es una de mis máximas. Todo el mundo tiene que aprender a hablar en alto, a defender sus posturas, porque sea tímida o no sea tímida, tiene que salir adelante en la vida. Pero bueno, los barrios te hacen un poco pelear. ¿Tú estudiaste en Majestría en Torralavega? Sí, todo, todo en Torralavega, sí. Y ya antes comentábamos un poquito que el aprendizaje de lo que es el manejar el grupo, la importancia del grupo, eso lo hiciste en el contexto de la parroquia. Sí, eso, por ejemplo, en ese sentido, bueno, mi madre, mi abuela que me crió, yo nunca la vi en la iglesia. Mi madre, poco, pero la familia de mi padre era más bien religiosa, no fanática de ningún tipo, pero sí eran practicantes, ¿no? Pero mis padres, digamos, en lugar de estar en la parroquia de la Isniace, se involucraba más en la parroquia de la Asunción de Torralavega, que entonces además era una parroquia más progresista, que tuvo lío con la otra y tal, ¿no? Cuando habláis de una parroquia progresista en los años 60, ¿no? Estamos llamando a la que nos referimos. Un poco más tarde, yo un poquito más tarde, pero bueno, nos referimos a que eran pues mucho más abiertos, por ejemplo, no había, nos reuníamos en lo que se llamaba la pajarera, ¿no? Entonces, ya sabéis que en aquella época las formas de relacionarnos generalmente eran esos centros de tipo parroquiales. Nos reuníamos allí con una mentalidad abierta, por otra parte, en la Asunción hubo una buena encerrona que entró la policía con obreros, eso fue un poco antes, no lo viví yo. ¿Qué año sería eso? Más o menos, ¿no? Pues eso sí, sería por el 60 y algo y entraron en la iglesia la policía y después, bueno, pues era un poco, qué sé yo, y a mí me recordaba un poco cuando lo he conocido después al barrio San Francisco, ¿no? Allí, por ejemplo, empezamos los primeros campamentos de Polientes que el objetivo era sacar a la gente del barrio a vivir un poco experiencias distintas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, mira, había una gran diferencia, Álvaro Sanperio, por ejemplo, pues era un hombre más abierto, es decir, nuestros temas eran temas sociales, de solidaridad, de tal y cual, y sin embargo, por ejemplo, en turno de Carlos Osolo, pues tenía que ser un tema religioso, la cuestión común y tal y cual, es decir, también allí hay de todo, en todas partes cuenten de todo. como cotica. Entonces, tu carrera profesional como maestra, ¿dónde empiezas? Como maestra empiezo en Verdemar, el año que acabo, en el 74, en Verdemar hubo mucha gente que se marchó en ese momento, es decir, ese año entramos, nos presentamos como 60 personas o así, porque había como 7, 8 plazas, y bueno, una de las cosas, por ejemplo, que se valoró como positivo fue la experiencia que yo tenía de campamentos y entonces, entré ahí en Verdemar. El primer año estuve trabajando con niños y niñas de 3 años que, por cierto, yo me quedé en blanco porque, claro, digamos que te enseñaban en majestadio, te enseñaban a partir de aprender a leer y luego era a partir de los 6 años. Yo digo, ¿qué hago con esas criaturas de 3 años? En el pasado, en el pasado. Y después, el segundo año, fue cuando empecé con vosotros en quinto de primaria. Bueno, eso es lo que... Antes de llegar a quinto de primaria, que tengo que... Ahí tenemos que apretar. Yo quería preguntarte qué diferencia había, qué diferencia de planteamiento había en Verdemar con el tipo de enseñanza que tú habías vivido, que conocías hasta ese momento. ¿Qué supone? Bueno, mira... ¿Qué es Verdemar lo primero? Porque aquí hay gente de ahora a un colegio concertado con una clase media, media alta que actúa allí. Pero yo no sé si es el origen o lo que respondía aquello. Bueno, yo me acuerdo que las prácticas fue una experiencia piloto que hubo, que se hacían las prácticas todo un año. Entonces, yo recuerdo que fui a una escuela pública a una escuela pública de Torravega, el Cervantes, y había una directora que no sé cómo lo conseguía. Pero por medio de la asociación de familias tenía organizado de forma que se reunían las maestras, se reunían por ciclos. A mí aquello me pareció una maravilla. Es decir, que ya en aquella época era el único sitio que ya hablaba con los otros compañeros y en ningún centro se hacía nada. Entonces, cuando yo llegué a Verdemar, por ejemplo, una de las preguntas fundamentales fue esa. Y además, claro, viniendo de un centro privado me preguntaron qué consideraba yo que era mejor. Entonces, yo dije que depende de la cantidad de gente que hay ahí, de la calidad, de cómo se organiza la gente para trabajarlo. y conté que me había encantado la experiencia esta de prácticas, ¿no? La coordinación entre la gente, el hablar, el ambiente que había. Me gustó mucho. Y entonces, pues no lo sé, entramos. Claro, por ejemplo, no me dejes seguir pero te lo voy a decir. Los primeros años que tú empiezas, empiezas, claro, has aprendido algo muy teórico, ¿no? Y entonces, bueno, pues tú cuando te enfrentas con la realidad te vas dando cuenta de que pues es insatisfactoria, digamos, ¿no? Y entonces, de ahí surge, pues una gente, los principios que tenía Verdemar, claro, eran principios que a ti te removían porque estábamos todo el día, los curas decían a estas, si viene la muerte les van a encontrar reunidos, pero confesaos a ninguno. A ninguno. Entonces, la verdad, debatíamos muchísimo, ¿no? Verdemar estaba en ese momento en pleno auge de lo que quería, es decir, Verdemar era un centro que surge con un objetivo social, un objetivo donde había todas las clases sociales, donde cada familia pagaba lo que podía y uno pagaba el doble y otro no pagaba nada y tal. Era un ambiente de mucha colaboración por parte de las familias, que lo mismo se iba a pintar baldas, que a poner esto, que a trabajar en lo que hiciera falta. Participaba ya una escuela de padres y madres y, bueno, en el terreno pedagógico, por ejemplo, hicieron muchas iniciativas, ¿no? Antes de conocer el movimiento de FDN, por ejemplo, el profesorado, fuimos a Barcelona a conocer lo que se llamaba la escuela moderna, que llevaban también técnicas de freiné, de la asamblea, del aprendizaje natural de la lectoescritura. Claro, eso te mueve también a formarte, a decir, estoy en ascuas y esto no me gusta y tal. Entonces, primero nos reuníamos una gente y nos preguntábamos cosas y lo que nos gustaba y por dónde podríamos mejorar y en el año 78 aquí el señor Enrique y otro compañero Ramón nos invitaron a ir al primer congreso de Movimiento Cooperativo de Escuela Popular. Era, bueno, no se llamaba así siquiera porque estaba prohibido aquello de cooperativo y de movimiento y de tal. Y entonces, bueno, pues empezamos el segundo año también y ya nos implicamos ahí a nivel pedagógico. Antes de seguir por ahí yo quería, porque una cosa que me acaba de sorprender es que el año 75 era tu segundo año de... Sí. Que curiosamente es cuando nos conocemos. Claro. Entonces, yo el recuerdo que tengo es que es una cosa que te quiero preguntar porque fue una cosa que a mí con el tiempo me ha sorprendido cada vez más. En aquel momento fue algo como muy natural pero a mí me ha sorprendido porque cuando estábamos en el palomar del seminario y que nos dejaron el palomar porque con las que están en obras sí recuerdo los dos carteles del último discurso de Franco y el primero de tal y el recuerdo que me viene con esto es que en aquel momento nos cambiamos chicos y chicas para hacer gimnasia todos juntos en la clase y tú también. Sí. Claro, eso se hace ahora y me ha sido terrible, yo sí te pregunto que me sorprendes recién llegada en ese sentido y ese tipo de plan eso es que respondía. Bueno, yo creo que también ya te digo como debatíamos mucho había una ya desde su inicio en hacer las cosas de forma natural entonces todo el mundo en casa se viste y se desviste de que también pues bueno igual no todas lo hacían pero yo además fíjate no había ningún sitio entonces el estar escordiéndose y tapándose no sé qué no sé cuándo me parecía algo ridículo lo más normal era quitarnos la ropa y ponernos la ropa de educación física así que hay que incorporar un tipo de conductas que tienen que ser naturales bueno pues claro si te metes más en lo que es la educación sexual pues ahí hemos roto alguna que otra barrera porque si no a ver si no la rompe nadie sí la verdad que a mí en aquel momento pues eso lo digo yo lo vi como niño en aquel momento como natural y en medio que pasando el tiempo digo joder joder además eso es lo que te digo si hubo fíjate si hubo una vez que me acuerdo hay unos libros por ahí de cómic que se llama que nos ha pasado como hemos nacido algo así que después han estado por ahí pues hicimos un proyecto para las familias como todo se ponía a las familias hicimos un proyecto para las familias de educación sexual ¿no? salimos escaldados salimos escaldados y eran dibujos animados ¿eh? porque eran dibujos como tal bueno nos pusieron a caldo pero además alguna alguna se pasó un poco de de que si íbamos a encontrar que el profesor iba a hacer música que era bueno total se pasaron entonces para cantidad de cosas hay veces que hay que arriesgarse yo por ejemplo creo que una de las cosas que más me encanta de la profesión que he tenido es que he experimentado aquello que vale que merece la pena lo he repetido y lo que no no lo he repetido pero no hemos perdido el tiempo son experiencias unas frustrantes y otras que han merecido la pena y se repiten pero no era un poco suicida en aquel momento plantear aquel tipo de cosas no en aquel momento no estábamos me acuerdo que leíamos como se llaman las escuelas aquellas libres que había para acá y para allá Summer Hill es que ya se me olvida casi todo pero claro teníamos una literatura un poco diferente que los debates eran sobre esa base date cuenta que por ejemplo en la asamblea de la escuela de padres me acuerdo que se hablaba de la píldora ya cuando todavía en la sociedad bueno cuando la tomábamos y era ilegal que eso sí era ilegal todavía sabes vamos que no te la vendían fácilmente y las familias están abiertas a todo ese tipo de oye quien lo practicara bien quien no cosa personal ya y el momento de renovación post pedagógica que es un poco a lo que te referías ¿qué consecuencias crees que ha traído con esta pedagogía moderna que hombre es un colectivo bueno es un colectivo que estamos hablando que surgió que puede decirlo pero estamos hablando de que surgió en la época en que nadie se podía reunir o sea que imagínate cómo era la cosa y es un colectivo digamos que principalmente la base es que la escuela tiene que estar al servicio de de los más débiles del pueblo digamos ¿no? del más necesitado por otra parte no es que sea una filosofía sino que son prácticas que lo que hace es involucrarte a ti personalmente lo primero que no eres el señor o la señora que lo sabe todo y muy importante dar la palabra a niños y niñas es decir que exprese muy importante también valorar la vida que hay alrededor y hacer la análisis en la escuela importante también ver la sociedad y poder participar en ella o para mejorarla o para no estropearla o para entonces sobre todo es un movimiento que lo que lo que hemos pretendido es autoformarnos es decir el colectivo nos hemos hecho a base de pasarnos experiencias de unas personas a otras entonces ahí hemos ido creciendo a nivel personal y a nivel pedagógico ¿no? metodológico organizativo etc entonces mira en aquella época recuerdo que estaba el CIEF el CIEF el ICE el ICE el ICE el ICE y estábamos todo el día haciendo cursos ¿no? que por eso fue el reunirnos gente entre nosotros y claro te venía gente muy experta pero que no había estado en ninguna escuela y entonces claro había cosas que tú veías que no era tan posible ¿no? sin embargo en este colectivo pues somos enseñantes todos y contamos la realidad que tenemos en cada sitio aquellas experiencias que nos merecen la pena y que no por ejemplo el tema de coeducación es verdad que yo tengo una influencia desde el movimiento feminista pero en pedagogía lo hemos trabajado hace muchísimo tiempo ya antes yo de militar en el en el en el en el en el en el 74 antes de que entras en Verdemar ¿no? que ya las clases eran mixtas sí pero bueno exacto sí pero una cosa es clasmesemista y otra es coeducar y sí coeducación no es tener las cosas me fastidaste bastante porque yo en mi casa tuve luego que fregar freírme los huevos claro porque otra de las cosas es la colaboración la responsabilidad eso se trabaja mucho hay que ser responsable desde corresponsable desde pues yo he sido víctima de eso por la gracia bueno luego otro año otro momento quizá importante un segundo salto es a partir del 79 80 donde empieza la segunda patada de este banco ¿no? sí donde sí bueno yo en el 75 hace 40 años claro vivo con una persona que desde los 16 está organizada primero estaba en la UIC se unió con el MC y entonces bueno yo en Verdemar la verdad y formación y cursos y tal los primeros años digamos que yo a lo que me dedicaba era la pedagogía ¿no? con mi enfos y hacia el año 80 hubo en la Menéndez Pelayo un curso sobre feminismo que el feminismo en España surge en el 70 y primero había intentado organizarse gente pero había colectivos sueltos y habían tenido una reunión y habían acabado creo que muy mal entonces ese año se sí muy mal ¿no? entonces ese año se decide deciden aquí en el curso vino de todas las partes y deciden hacer la coordinadora estatal de movimiento feminista es decir de los colectivos que hay en todas las partes y yo eso lo tengo como un recuerdo y tengo una foto que la enseñaré porque había el colectivo de lesbianas ¿no? claro entonces el tema que se plantea uno de los temas que se ha planteado en el feminismo ha sido sobre la sexualidad y la sexualidad de las mujeres ¿no? entonces ellas están planteando pues que hay mucho tipo de sexualidad y a la ¿no? entonces que ellos lo de la penetración y al día siguiente salen el diario Montañés las feministas dicen no a la penetración y yo embarazada y yo embarazada me era mal que el vestido que llevaba así de lunares que tenía era un poco flojo y en la foto que estamos abajo como era la última fila me senté en la última fila y ya pues así y el debate pues diré ¿no? pero ya yo digo madre mía solo se les ocurre poner esto claro lo que llamaba la atención en aquel momento ¿no? y a partir de ahí se surgió y por ejemplo pues todos los colectivos tanto Santander como Torre la Vega hemos ido a las coordinadoras ¿cómo organizáis el colectivo a partir de ahí? porque en ese principio en ese momento ¿hay algo organizado en Cantabria? ¿en el 80 en ese momento? en el 80 y algo pues no lo sé Ana ¿no os cuento un poco? no, pero yo te lo estoy preguntando es que yo claro no en Torre la Vega surge más tarde además muy curioso lo cuento otro en Torre la Vega surge más tarde yo en el 81 cuando nace el segundo Florín se metía en todo y entonces dije aquí hay que repartir algo y lo primero que hice fue a la asociación de vecinos que era lo que me pillaba más cerca de casa además entonces ahí con esto claro Frensí me hablaba de cómo funcionaba en el MC la estructura de mujeres la organización que había cómo se autoorganizaban y tal y cual ¿no? y entonces pues conocí a alguna gente en Torre la Vega la maja pues tampoco es que yo estuviera mucho por allí porque estaba más aquí que allí pero bueno y entonces nos reunimos tres o cuatro mujeres Esther García que ha sido una mujer de primero de Izquierda Anuida y después de ACTP una mujer muy luchadora Dolores era una mujer del PC una mujer del MC que venía de Euskadi y otra gente que antiguamente habían pertenecido como algo del consumo o algo así porque contaban anécdota de pelearse por el precio del pan por el precio es que no me acuerdo yo cómo se llaman las asociaciones sí y otra no sé qué de ATM o seguramente que hay gente que tengáis idea que aquí en Torre la Vega en Santander funcionarían también y entonces bueno empezamos a montar la asamblea de mujeres de Torre la Vega lo curioso es que éramos todas mayores ya todas con criaturas todas teníamos hijos y hijas y entonces bueno muy bien estábamos funcionando aquí y la primera vez que vamos a Madrid a la coordinadora estatal claro nos encontramos allí cantidad de crías y decíamos que pintamos nosotros aquí y nos llamaba la atención y había alguna que decía y que hacemos aquí nosotros ya somos muy mayores para estar aquí y bueno después nos quedaron años y años de pelea antes de seguir con el movimiento feminista has comentado que a partir te involucras en la asociación de vecinos sí ¿por qué te involucras en la asociación de vecinos? bueno primero la asociación de vecinos era la inmobiliaria era una o sea no tiene la problemática que tiene hoy en día pero sí era un barrio que no tenía zonas por ejemplo de juegos la única zona que había era la campa de la iglesia y la iglesia como es muy generosa ha hecho ahí un parque de puta pena que no se pudo jugar o sea la única zona que había entonces hubo bastantes peleas porque estaba también de alcalde el señor Rotella que es un constructor de Torre la Vega entonces prometió estar cuatro años y arreglar todo y uno de los chanchullos que hizo fue que un local que había ahí en la inmobiliaria un chalet estaba contemplado en el plan de urbanismo para zona común o sea un centro de salud o algo así entonces él hizo un chanchullo con la Isñate y decía que la Isñate le iba a dar para hacer Sierra Llana donde está hoy en día que le daba ese terreno tenía que pasar para construcción y que allí iba a hacer un parque por todo lo que llamábamos el monte de los pasiegos una zona rural totalmente ¿no? bueno pero está al lado y que iba a empillar al colegio tal y cual ¿no? entonces había peleas de ese tipo había también pues lo típico las fiestas del barrio las organizaba un señor así con una pachanga y no sé qué y no sé cuánto bueno con una orquesta de estas que suena y no sé qué sin ninguna atracción hacia la gente ¿no? entonces pues en la asociación hacíamos juegos para los niños y niñas hacíamos charlas para las personas decir dar un poco de vida cultural más que un día de pachanga también hacíamos pachanga vino Luis Pastor y todo a tocar a las fiestas y otro día llenamos toda la inmobiliaria hubo algún problema de agricultores llenamos toda la inmobiliaria de hierba y paseamos vacas por toda la inmobiliaria y entonces bueno empecé ahí yo creo pero ya te digo yo el objetivo principalmente fue empezar a participar ahí además coincidí con mi sobro que alguna vez tuvimos un poco de polémica porque bueno en alguna por ejemplo el tema ese de Rotella y tal pues había gente que se lo creía más a gente que lo creíamos menos y entonces a veces ¿sabes? pero bueno y de ahí ya enseguida surgió lo de la Asamblea de Mujeres y entonces ahí ya me volqué porque en el MC digamos no ha sido un partido que su finalidad fuera institucional ni nada de eso sino que hemos sido gente que sobre todo hemos trabajado en los movimientos sociales ¿no? tanto pues las chicas muchas en feminismo otra gente en ecología en los sindicatos etcétera etcétera ahora mismo además fue un partido que digamos enseguida rompió la estructura como tal partido ¿no? sino que era más bien ¿en qué sentido romper la estructura? pues quitar eso de que hay un personaje que es el ¿cómo se llamaría? secretario general en no sé qué eso desapareció me acuerdo ya en un congreso en Barcelona que desapareció totalmente esa figura ¿no? entonces habría un órgano coordinador a nivel que se reunían de todos los sitios igual que la estructura de mujeres es decir nos reuníamos mujeres de distintas comunidades entonces pues debatíamos organizábamos y tal esa estructura era dentro del EMT sí esa estructura de ¿y cómo se llevaba esa relación de mujeres de diferentes organizaciones que imagino que no todas las mujeres de la asamblea de Torre la Vega pertenecerían a la misma claro sí de vez en cuando pues lo que te digo había algún tipo de polémica ¿no? ¿por qué? porque bueno pero eso también te pasaba a nivel de la coordinadora en Madrid a estatal es decir en el momento que hay gente de distintas posiciones pues hay digamos debate ¿eh? pero bueno el debate hay que llegar a consensos ¿eh? pero bueno yo creo que que las campañas que se hicieron de todo tipo ¿no? para la reforma del contigo penal y sobre todo la del aborto pues nos unimos mucho o sea ahí estamos ¿cuál fueron los hitos? las cuestiones más importantes y que más en las que más plumas perdiste hombre en las aquí en las que más plumas fue tanto Santander como Torre la Vega en la ley del aborto es decir en Torre la Vega solo en muy pocas comunidades se hicieron abortos se hizo un aborto y en Cantabria se hizo un aborto y nos autoinculpamos setenta y tantas mujeres entonces a nivel de estado éramos tres mil y pico o sea pero fue un desafío legal fue un desafío legal entonces con tres mil y pico mujeres a nivel estatal no nos hicieron nada pero vamos podríamos haber ido para que cantamos eso de que ole ole esa esa que hemos hecho el aborto de la casa fuera de la ley fuera de la ley a ver lo que pasa y si el PSOE y si el PSOE y si el PSOE nos echa los 500 años yo que soy feminista llamo a las chicas y le quemo el escaño ¿cuál era el debate? ¿dónde estaba la dificultad de extender el debate? la dificultad estaba también bueno en extenderlo yo creo que claro nosotros veníamos dando las señas ilegalmente para ir fuera o si teníamos algo por aquí tal pero las señas el debate estaba fundamentalmente en que claro se pedía que no hubiera una ley es decir que sea una decisión libre de las personas hacerlo que no tiene por qué estar legalizado por unos platos es decir que es un derecho no es una obligación es un derecho entonces el debate digamos estaba un poco ahí no en las en el movimiento feminista yo creo que no sino igual con otras mujeres pues de algún partido político que no estaban de acuerdo a que no hubiera plazos ¿no? pero no en las asambleas ¿no? hombre había gente de todo tipo había gente que no estaba pero bueno como colectivo asumía que pudiéramos salir así ¿no? lógicamente esa persona igual no se autocorpó tampoco era obligatorio era libre ¿cómo se vivía en aquellos años el que una mujer fuera feminista y lo demostrara? uy por supuesto todos nuestros maridos eran todos homosexuales unos cuatro y nosotras todas lesbianas todas lesbianas después es verdad es verdad en un principio por ejemplo eso es una autocrítica ¿no? cuando cuando empezamos con el tema feminista pues quieras o no igual éramos un poco agresivas o sea agresivas porque claro nos teníamos que buscar nuestro espacio ¿no? bueno yo me acuerdo que en el colegio en algunos clostros aunque fuera él llorando pero lo decía lo que tenía que decir ¿no? porque te cuesta arrancarte cuesta que te escuchen porque ¿no? lo típico te hacen te anulan y lo que dijo fijao fulanito y lo has dicho tú pero bueno entonces es verdad que al principio éramos hasta y muy sectarias por ejemplo parecía que una mujer que se pintara o que fuera vestida pues más femenina no no ya era ya no podía ser feminista ¿no? pues bueno pues esos son tópicos que a lo largo del debate y de no sé qué vas quitando vas alejando de tu de tu mente otro tema por ejemplo difícil y yo creo que si se hicieron un espacio después bien que fue el tema del lesbianismo porque claro desde el movimiento feminista en parte una gran mayoría lo que teníamos era se trabajaban problemas de tipo de de matrimonio hombre y mujer ¿no? había poca reivindicación de tipo para las personas homosexuales ¿no? más luego claro no había como ha habido ahora pues todo esto que surge ahora no solo transsexuales los niños y niñas que nacen ya con que se llaman para para sexualidad o algo así o sea niños y niñas que ya se está detectando y se está trabajando que nacen con el sexo que no es su personalidad ¿no? y están trabajados desde desde la infancia y hay un tipo de persona que se considera o sea en esta sociedad todo es blanco o negro pues no hay de todo y no solo es masculino y femenino sino que hay de todo pero eso ya es muy actual ¿no? sí bueno entonces siempre pensé no eso es actual pero bueno en esos debates hemos estado quiero decir otro gran debate quizá de aquella época fue el del divorcio ese a mí ya me cogió hecho casi casi no era pero en esa reunión estaba pues la Cristina Alberti estaba no me sé todos los nombres pero había cantidad de gente que era lo que estaban estaban elaborando una ley sobre ello o algo así o sea en la reunión de Menéndez Pelayo en la de Menéndez Pelayo y era eso es uno de los temas que salió allí también luego hay una cuestión que pasa en Torrenaven desde yo que recuerdo siempre y es la cuestión del conflicto industrial de la mezcla de los movimientos sociales y políticos con lo que es las luchas obreras o las diferentes crisis en las diferentes industrias que genera un conflicto social ¿cómo lo vivíais aquello? bueno en Torrenaven como es un centro muy pequeño por eso te digo que a veces yo me sé de feminismo no lo sé porque por ejemplo desde el movimiento feminista de Torrelavega apoyábamos todos es decir olla, hambre lo de ir hasta la esñate cuando se encerraron ya hace años cuando fue yo sé que tenía una anemia con un caballo que me echaron de trabajo y digo sí, sí estoy cansada pero es que después de trabajar voy andando a la esñate y acepto que ir hasta la otra parte del pueblo y tal y cual y dice ala, para casa estoy una anemia con un caballo bueno y claro éramos solidarias con todo lo que había en Torrelavega también nos ha tocado la época de la insumisión la OTAN es decir participábamos de todo no había eso y entonces ¿cómo se vive por ejemplo el tema de la esñate? nosotros por ejemplo en nuestras charlas muchas mujeres venían de la esñate en el 8 de marzo así muchas venían a comentarnos su trabajo la vivencia que tienen dentro de la fábrica y entonces había relación había buena relación y hemos apoyado pues lo que había en ese momento no ha sido solo el tema feminista tema feminista yo sí me recuerdo en la movilización de la OTAN de la OTAN cuando el viaje a Madrid en el tren que quizá eso sea un poco si quieres lo más granado pero hubo una implicación fuerte nos puedes contar yo es que creo que es un punto que se nos va olvidando aquel movimiento de la OTAN donde estuvo a punto de ganar el no hombre yo ese le viví aquí preparándolo y tal pero precisamente ese día yo fui a una reunión de estructura digamos del MC y lo que sí hice fue ir con una charanga a Chamartín a recoger todos los los trenes entonces yo no fui directamente en el tren creo que hubo de todo por allí y que el vagón de chicas no se podía entrar y algo así pero bueno no estuve en ese viaje si en la organización desde Torre la Vega lo que teníamos que organizar allí desde aquí ¿cómo habéis visto todo lo que fue ese proceso del debate de la OTAN? pues mira el debate de la OTAN lo que nos trajo nos trajo una alegría en parte porque había habido una etapa de poco movimiento social de poca movida social y decíamos aquí la gente joven no se mueve por nada no sé qué y la OTAN consiguió atraer a gente gente joven empezó a participar para ello se movilizó participaron y entonces claro en ese sentido nos pareció muy positivo porque fue un tema ¿sabes? no se puede comparar con lo del 15M pero quiero decirte algo que surge y que provoca que la gente reaccione ¿por qué crees que no se puede comparar con el 15M? no hombre quiero decirte porque son otros momentos son otras formas pero bueno que la ilusión que hizo alguna gente de que algo se está moviendo con la gente joven pues fue esa esa sensación de decir jolín que bien que además es gente maja está tirando para adelante están porque bueno de eso la movilización que se produce en aquellas fechas fue prácticamente dos años dos años sí, sí de movilización sí, sí y de debates y de charlas y de o sea que comparando ya que has acabado el tema del 15M y lo de la OTAN ¿no? porque ¿dónde estarían los puntos de confluencia y los puntos que tú eres las grandes diferencias? pues hombre yo ahora estoy en las circunstancias de la vida que no creas que estoy muy al día yo creo lo primero podría valorar yo ahora mismo ¿no? pues sé que ha sido un movimiento asambleario ahí tengo algo de información porque hay gente del del MC del movimiento pedagógico que participa con con estas asambleas en sus lugares ¿no? entonces yo pienso que 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 ha surgido ¿no? de una situación concreta me parece que es positivo o sea renovarán cosas nuevas claro es difícil que movimientos con gente muy diversa pueda formar algo muy homogéneo ¿sabes? pero yo creo que a todo esto hay que darle un punto de valor y de experiencia en algunas cosas se equivocarán y en otras acertarán ¿no? entonces yo pienso que lo positivo es que se haga algo socialmente que se muestre la voz y que se actúe ¿y el valor que tuvo que para ti tuvo aquel movimiento de la OTAN? porque parece que no estamos perdimos sí pues podría porque señaló los pimbres perdimos para mucha gente ha sido eso para mucha gente ya de nuestras edades el que haya surgido gente joven movilizándose yo creo que también ha sido un punto de ilusión ¿no? de decir bueno porque claro las personas somos en ciertos momentos tenemos unas identidades muy variables es decir yo ahora mismo tengo una identidad como una mujer de 64 años entonces yo no puedo pensar como una chica de 20 no es que no pueda pensar a ver ideológicamente no me refiero a eso me refiero que tus vivencias tu situación familiar económica emocional etcétera etcétera es diferente ¿no? entonces nos hace ser diferentes pero yo entiendo que gente joven que encuentra un punto que la trae y que pelea por ello me parece estupendo estupendo igual en alguna cosa no sabe no caso pero nosotros sí la mayoría sí y el que tiren para adelante también volviendo un poco al punto de la pedagogía siempre se dijo bueno siempre todos decimos es que los que vienen detrás no saben nada no aprenden nada una discusión con unas maestras es que el nivel siempre siempre el que va creciendo ve el que pone detrás se queda atrás ¿no? es decir de aquel momento de aquellas expectativas que había en los 70 al movimiento te pasa hasta hasta hacer la carrera de arte es muy teórica hasta que tú te pones a plasmar y no sé qué no tienes no sé cuánto bueno yo siempre he defendido que para dar clase en la escuela de magisterio que se llamaba antes había que haber estado en una escuela a mí me parece básico segunda cosa me parece que se ha de ser se desaprovecha o se ha desaprovechado la experiencia de gente es decir yo creo que las escuelas de formación de profesado tienen que llevar experiencias de gente que esté en en el aula ¿vale? yo creo que se aprende muchísimo la prueba la tienes que cuando hay experiencias majas cuando la gente hace prácticas se quedan ilusionadas con ellas y que no pensaba que se podía hacer así que no sé quién no se aguanta ¿no? entonces yo pienso que una de las formas de cambiar y de preparación es eso y después otra es experimentar uno de los principios de Freyne es el experimentar es decir nacemos en la vida experimentando y con fracasos y éxitos vamos aprendiendo pues en nuestra profesión lo mismo tenemos que experimentar con fracasos y éxitos vamos creciendo pero entonces en tu experiencia concreta cuando tú entraste en los años 70-80 que puede ser cuando estabais innovando ¿no? y el momento este que tú has conocido sigues conociendo es decir tú mover la escuela yo puedo contarte mi visión desde fuera de esos momentos pero claro es una visión diferente sí nosotros hemos vivido un periodo que en España había en casi todas las ciudades movimientos de renovación pedagógica muy alternativos y fuertes entonces empezaron los centros de profesorado algunos fueron por allí y quedan muy poquitos colectivos de pedagógicos muy pocos quedan no sé este año no sé si ha sido o será ahora en breve un congreso otra vez de movimientos de renovación pedagógica pero van quedando pocos y de los pocos gente mayor ya ¿sabes? entonces está costando que la gente joven digamos milite un poco porque se tiene asumido porque de alguna manera volvemos un acomodamiento en cuanto a la práctica profesional las tecnologías lo suplen todo sí bueno también pero no sé yo creo que es encontrar una motivación que a veces mira las personas somos yo como digo yo soy en la militancia soy de vocación tardía como los curas o sea empecé tarde ¿y por qué empiezas tarde? porque conoces a gente es decir te rodeas de gente que te hace cambiar de pensamiento ¿no? igual te opones pero tú después le das vueltas a las cosas y tal entonces con la enseñanza yo creo que les puede pasar lo mismo al alumnado es decir si se encuentran una experiencia rica y algo donde están a gusto seguramente que se involucra pero claro tienen que encontrarse entonces mira nosotros vamos todos los años a la escuela durante ¿qué llevamos? 20 años casi a la escuela de magisterio y hacemos tres o cuatro días de taller ¿no? pero claro eso es algo muy rápido muy imprevisto hay compañeros por ejemplo en Murcia o en Almería que están dentro de la universidad y dan sus experiencias allí ¿no? lo que es el MEC tal ahora mismo hay una cantidad de joven en Almería de llamarnos la atención ¿sabes? pero si no es muy difícil llegar a la gente joven has hablado de militancia y un poco porque de aquí hay gente interesada en preguntarte y hacerte lo más difícil que yo nosotros siempre terminamos con una pregunta pero bueno yo la saco ahora porque viene a colación ¿no? para ti la militancia tiene una importancia tiene una importancia la pregunta sería ¿sigue teniendo sentido militar ahora? ¿y qué valor tendría eso? pues mira yo creo que es que militancia es compromiso llámalos de compromiso porque la militancia a cada persona o sea yo por ejemplo por eso te digo que las cosas no tienen que ser muy rígidas es decir cada persona en el colectivo que esté tiene que dar lo que puede ¿sabes? no tiene que ser una obsesión no tienes que cumplir un objetivo no tengo que ser la máxima feminista ni la máxima no sé qué entonces tenemos que un compromiso un compromiso de expresarte lo que tú eres y lo que tú piensas y lo que tú quieres lograr entonces sobre tu pregunta de si tiene sentido tiene sentido mira por ejemplo ahora el MC ya desapareció es una una un grupo digamos de soledad una ONG vamos a decir ¿no? entonces hay gente ahí trabajando en distintos temas por ejemplo en Etaria que es la asociación de prostitutas conocéis la película de princesas que sale la caravana que trabajan con prostitutas hay otra gente trabajando pues con los desahucios con no sé qué y no sé cuánto y hay una campaña muy buena que yo la he estado preparando un poco pero necesitaría de gente joven ahora te digo por qué que se llama por los buenos tratos entonces es la necesidad que hay de acercárselo están trabajando en muchos sitios de secundaria bachiller y universidad para trabajar el tema de la violencia cómo empieza la violencia qué ideas tenemos sobre el amor qué es eso de los celos qué ideas se nos mete sobre la pareja matrimonio que tiene que ser una fusión ahí de olvidarte naranja y media naranja ni media naranja ni hostia entonces queda tema pues yo creo que sí queda tema yo lo que pasa que bueno bueno que no lo tienes que hacer todo sería para alzar no para que te lo quedes tú no no si me gustaría trabajar en ello eh sí sí no pero te refiero que tú sigues viendo que si tendríamos aquí un grupo de jóvenes que alguno hay jóvenes sí lo digo jóvenes por eso que he dicho antes porque claro yo les puedo hablar pero lógicamente de relaciones de tal saben ellas más de lo que pasa con los móviles y y el control que hay de chicos y chicas conocen ellos más que yo yo ya estoy caduca para ese tema yo antes de darle yo de ligar digo de palabra no digo en el whatsapp yo no sé si es perdida el tiempo perdida el tiempo yo te diría eh en todo este circuito que hemos hecho a través de un poco de tu vida tu inmigración de tus reflexiones ¿qué cosas te quedan te pueden quedar por comentar ahora? bueno o algo que quieras decir no sé qué quieras decir yo estaba a gusto muy a gusto tanto en la profesión que la verdad que dejar de trabajar bien muy bien sobre todo por dormir pero me gusta mucho la profesión eso se ríen de mí pero es verdad que llegar a la jubilación y dejarlo por ejemplo ahora que voy solo tres horas a la semana claro ni cansancio ni nada lo que hago es disfrutar además hago imprenta con las criaturas de cinco años y es una maravilla me lo paso pero te echa bueno entonces yo lo que digo es que el compromiso que haya tomado en todos los terrenos ¿no? o hasta cuando estaba en la parroquia de ir de campamentos y tal a mí me sobre todo que tengo una satisfacción de que es lo que lo que quiero que estoy a gusto o que he estado a gusto que he podido hacer más bien que he tenido cantidad de fracasos también que hay cosas que he hecho mal también pero hay cosas que estoy contenta y creo que me ha merecido la pena tanto la profesión que he elegido como el haber participado con esta gente en todo yo estoy contenta si además por ejemplo pues lo del feminismo y tal lo dejé en parte por ya la dirección del centro como es una cooperativa tienes que ser muy de vez en cuando ocho años con infantil primaria de dirección más tutoría y después una madre de ahora tiene 95 porque bueno eso es otra cosa importante hemos podido militar los dos y hacer cosas porque hemos tenido una familia de apoyo mis suegros mis padres mi hermana si no de qué entonces ahora nos corresponde actuar con nuestras familias mayores y actuar con con los venideros pero es así es así la vida entonces por ejemplo la asamblea de mujeres en torno a la beca como ya dije que cuando empezamos éramos mayores pues qué pasó que enseguida empezaron los problemas de abuelos abuelas y por eso fue pero bueno nos hemos reunido el otro día a cenar y nos hemos reído mucho nos queremos mucho y no nos pasa muy bien recordando cosas bueno tenéis ahora la opción de participar si alguna cosilla bueno yo a Rosa la conozco también en los años 70 ella fue profesora de mi hija entre otras y tengo que reconocer muchísimo su labor y la del colegio Verdemar me parece que fueron unos valientes unos valientes y unas valientes sobre todo porque en aquellos tiempos es verdad que no lo vivían como como esa valentía que yo estoy diciendo ahora yo tampoco como madre pero sí recuerdo perfectamente como sus propuestas no eran aceptadas a la primera y a la segunda y a la tercera yo estaba como madre y tenía que decir constantemente es genial lo que nos están proponiendo me encanta que digas que hables sobre la imprenta porque estoy segura que eso ha hecho un montón de personas apasionadas por la lectura apasionadas por la poesía apasionadas por el feminismo mi hija con otros amigos y otras amigas dicen siempre nosotros somos de la generación de Rosa Caramelo que es un libro mítico para ellos y que aún yo lo tengo entonces yo que tengo a veces yo que tengo escritos de aquella época de mi hija el otro día lo estaba buscando para dárselo a una amiga maestra vi la frase de los niños y las niñas de clase cuando se ha dicho tantas veces lo absurdo que es lo repetitivo que es yo digo mira entonces lo hacían sin ninguna tontería era lo que había que poner porque se valoraba mucho las palabras no se ponían al azar porque solamente se podían coger cuatro o cinco palabras para pasarlas a la imprenta igual no te lo he agradecido nunca personalmente pues ahora bueno yo recuerdo la primera aquí la primer grupo de mujeres jóvenes que surgieron distintas de la asamblea de mujeres había cuatro o cinco alumnos de Verdemar había una peña de Verdemar sí entonces bueno ¿qué es la militancia? pues la militancia es poner aquello que crees en lo que te toque te toca a la fábrica en la fábrica te toca en la escuela en la escuela te toca no es de toque yo soy un poco antiverde Mariano que lo sepas ya ya lo siento pero con otras cosas tenéis una ocasión ahora aprovechar que luego se me la pido yo 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 ya que sabemos no bueno yo quería hacer ilusión a algo que ya he comentado que me parece importantísimo y es el que los profesores de las escuelas de magisterio no sean maestros y que efectivamente haya habido pocos intercambios aunque algunos sí ha habido de experiencias de la escuela real en la supuesta formación de esos maestros y nada y decir constatar un hecho hubo un grupo de profesores en el tiempo que estaba yo trabajando en la escuela que quisimos poner eso en práctica y quisimos hacer magisterio siendo profesores ya de la escuela universitaria y nos encontramos no solamente con que eso no no era posible no no podía ser sino que era imposible ¿por qué? porque había una ley que impedía que los profesores de las escuelas de magisterio cursásemos la carrera de maestro o sea nosotros habíamos hecho la licenciatura pero no éramos maestros no habíamos pasado nunca por ninguna escuela real más allá de las supervisiones de prácticas entonces eso había una ley que impedía eso ¿por qué se justificaba la subsodicha ley tan antipedagógica como impedir que te formases en un nivel educativo del cual no tenías ningún conocimiento? pues en que íbamos a estar enchufados en nuestra propia escuela entonces ya planteamos que si se podía hacer por nivel y eso tampoco entonces bueno eso es importante porque ese abismo es un abismo a partir de una de una objeción legal incluso a la gente que quería hacerlo bueno también un poco por ejemplo yo los años que hemos ido a a la escuela a algún taller una de las cosas que más nos ha llamado la atención es la poca participación que hay entonces tú dices si estos tienen que hacer hablar a las criaturas o sea como lo hacen entonces yo creo que que es decir que también la forma de dar las clases hasta por ejemplo una una cosa que es importante para nosotros es como repartes tú el espacio en el aula como repartes los grupos que se vean y tal entonces ese escalafón que hay en la escuela de magisterio es que te hace totalmente bueno al profesorado y eso que está abajo ¿sabes? parece que es el único que tiene la palabra no da posibilidad de contacto entre el alumnado entonces les cuesta muchísimo hablar y a gente el segundo el tercero que ya dices tú ¿sabes? entonces claro es la dinámica también de que tendría que trabajarse a nivel oral muchísimo más todo lo que son todas las asignaturas pues al fin y al cabo hay otras que son tan teóricas que no aportan al alumnado y esas vivencias la aportan mira uno de los temas fundamentales también que nosotros hemos trabajado en el MECEP es el tema de la educación emocional ¿no? y claro el tema de la expresión de las criaturas el tema de la expresión de emociones las asambleas de clase todo eso hace que las personas sean capaces pues como yo de venir aquí y soltar el speech pero si no lo practican pues no van a ser posibles te quería preguntar una cosa bueno si el mobiliario que has dicho es también antipedagógico de todas maneras bueno también hay que decir que sí que hay experiencias en la aula de expresión por ejemplo donde se hacían muchas cosas novedosas y vanguardistas con los alumnos que querían voluntariamente preguntarte si 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 estás de acuerdo en que la renovación pedagógica que viene ya de tan antiguo bueno a partir de los años 60 cuando empieza un poco la apertura y se empieza a poder hablar pues se empieza a hablar de esto si estás de acuerdo en que lo que se ha constatado es que realmente si ha habido algo de renovación respecto a responder a los intereses del niño respecto a a una metodología lúdica respecto a conseguir realmente resultados de 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 un desarrollo del individuo de manera integral lo poco que se ha conseguido creo que ha sido en infantil es decir en el nivel de infantil y mucho menos pienso y por eso te pregunto en en primaria donde digamos el modelo de y el sistema educativo es muchísimo más rígido y ya se empiezan ya a cubrir objetivos y se dejan más aparte los los intereses del niño y luego ya por terminar para dejar un paso a otra gente en relación con el colegio Verdemar en concreto al que yo he ido muchos años a ver a mis alumnos y sobre todo a mis alumnas de prácticas siempre me ha llamado la atención el que bueno nace primero como un colegio con una proyección social con un deseo de integración queriendo acoger a familias más modestas pero realmente creo que es un colegio de clase media incluso de clase media alta en este momento concertado y quería preguntarte cuál es la razón de que no haya desde hace años por lo menos o los años que yo lo visité que han sido muchos niños gitanos cuando en la zona de Cazoña otros dos colegios concretamente públicos el Saide Sautola y el Gerardo Diego tenían muchísima población gitana y además en concreto Saide Sautola hizo una labor espléndida de integración entonces a mí me comentaban ellos bueno es que aquí claro no hay tipos obligados entonces al final bueno pues es la la escuela pública la que asume este problema y en concreto bueno en el Verdemar no había niños gitanos ¿por qué no había niños gitanos? solo hay una hay una solo hay una pero bueno no quiero decirte no mira yo desde que empecé en el colegio la gente es decir si es verdad que había gente diversa pero la gente lo elegía por la pedagogía es decir es gente que se planteó que desde los tres años es un momento de aprendizaje igual que desde los cero años entonces por eso empezaron a montar el centro desde los tres años porque no les satisfacían las guarderías no hay que guardar a los niños hay que motivar etcétera etcétera vale entonces a partir de ahí es verdad que claro una idea con otra una idea con otra ¿quién iba a ir allí? pues también mucha gente progresista mucha gente como dice Valentín su padre estaba metido en las movidas de comisiones y de no sé qué es decir gente que se planteaba una educación muy diferente para sus criaturas y también pues había es verdad médicos y no sé qué pero de Valdecilla por ejemplo teníamos personal auxiliar enfermeras médicos lo que pasa es que circulaba por ahí que todos eran médicos no teníamos de todo pero es verdad que teníamos una clase ahora bien a partir de cierto momento es decir allí entran por puntos por puntos nosotros hemos tirado la inspección el inspector por la mañana revisando uno a uno todos los que entraban y no había ni una trampa es decir ahora está los puntos por zona los puntos por familia y tal cuando viene la gente a pedir el centro la enseñanza es gratuita ¿qué es lo que tienen que pagar? la persona que quiera comedor paga el comedor la persona que quiera autobús fíjate nosotros con estos teníamos ocho autobuses ahora hay uno y sin llenarse entonces le sale más caro a la familia que lo tenga que pagar que tienen tal y tal y lo único eso sí hay un dinero pero eso también ha habido becas y hay tal y hay no sé qué ¿no? porque además generalmente la gente que hace un esfuerzo que los hay para pagar la enseñanza a sus hijos que puede pagar en dos veces o en tres pero paga hay gente sin embargo que puede y no lo paga lo único que tenemos es que hay también no tenemos libros de texto entonces nosotros tenemos material escolar entonces tenemos las carpetas los folios cualquier tipo de material escolar porque es muy rico en material y entonces bueno ese es el dinero por ejemplo que hay que pagar solo es el material escolar ahora ya te digo que hay mucha gente que lo que que le eliges y que hay gente de todo ¿no? lo que pasa que bueno es que eso mira me pasa a mí con estos entró una chica en octavo una chica en octavo que iba de mujer y entonces la gente se pensaba que la profesora era ella y yo era niña ¿no? es decir además era de los quejanos para que me acuerdo de los quejanos ¿no? claro hemos tenido allí alguna gente que sí pero quiero decirte que también una persona de una economía normal y corriente te la puedes ir vestida como no sé qué pieja porque fulanito y fulanito va entonces te puede dar una impresión pero de verdad que hoy hay de todo en el colegio de todo no lo sé lo que pasa que claro no hombre pero que ¿cuál problema tenemos? la gente que vive por aquella zona ¿qué es? no son barrios obreros es decir es que la zona que rodea Verde Mar es también la zona determinada no es que quiera defender yo el entorno el entorno es el que es bueno alguna alguna cosa más saliendo de esta yo desde luego lo que dice Tino ¿no? en la vida pues no somos objetivos eso puedo reconocer claro yo he ido viendo un cambio también pero vamos y después muchas y que daros cuenta que daros cuenta que cuando surge Verde Mar no hay ni un centro público que tenga comedor escolar Verde Mar generalmente se ha dotado de gente que trabajaban los dos es decir que necesitan tener allí las criaturas entonces vas creando lógicamente si trabajan dos personas tienen un nivel de vida que no la tiene otra persona que solo trabaja uno en la familia pero o sea es que donde nos peleamos no quiero que lo tomes como una acusación a Verde Mar sino como una constatación de una realidad educativa que segrega vale o sea eso está claro yo sin esta excusión donde me gustaría interferir y lo vamos a hacer porque nos salimos de lo que es yo tampoco porque nos salimos hay centros públicos y hay centros públicos que también hay diferencia entre ellos bueno yo creo que tenemos aquí un debate por qué este sería para no pero que no te dices de lo otro yo no estoy muy de acuerdo en lo de primaria porque claro a mí me gustaría cambiar un poquito de tercio porque esto yo creo lo tenéis claro y todos lo tenemos claro yo creo que aquí nos hemos quedado un poquito traos y yo creo que esto da para otra cosa yo quería insistir en una cosa que has tocado de refilón y si no hay más preguntas cerramos aquí que una cosa que a mí me ha parecido importante que siempre se nos olvida que detrás de alguien que milita normalmente hay una familia o hay consecuencias o tiene una influencia en la familia me gustaría que insistieras en esa parte del peso que ha tenido tu familia y un poco también por comparación otras situaciones que se han dado que la militancia ha generado un desequilibrio no, yo creo que ahí mira claro digamos a la familia bueno mi sogro era una persona y mis padres participaban activamente en la parroquia entonces entendían eso de participar de ir a una reunión y tal pues también a ellos les pasaba o sea que asumido unos por una cosa y otros por otra y con mi hermana también he tenido mucho apoyo aparte de eso tenemos mucha relación entre primos y tal mis hijos no distinguen primos carnales de primos segundos y tal todos son primos y entonces he tenido mucho apoyo es verdad que claro en un principio sobre todo con mi hermana mis cuñaos y tal o con otros hermanos que tengo pues claro no te entendía muy bien y así venía igual de un tema pues totalmente opuesto o sea no lo entendía lo que pasa que bueno con este carácter mío y el carácter de Florent que también es así pues es que decía que estos son comunistas buenos estos son comunistas honrados y la verdad que claro yo me acuerdo al principio que con mi hermana discutíamos en algún momento dado y es que era tal al colocho el que te coges y que te coges ella es que digo si es que por encima está mucho más cosas que me unen a mi hermana que no el tema político que somos totalmente diferentes ella no ha evolucionado mi cuña un poco más pero la que mejor evoluciona ha siempre sido mi madre al aborto al aborto voy a manifestación a manifestación lo que hiciera falta mi madre sí 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 aparte de eso nunca se ha metido y es muy sociable también no ha militado porque en su época no se militaba pero lo mismo iba al toso lo mismo iba no sé dónde allí alguna cosilla más bueno pues yo lo que te diría es un aplauso Pablo 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 yo lo que me toca a mí ahora Un poco al público. Un poco al público. Un poco al público. Quien quiera ya sabéis, aquí estáis conmigo. Muchas gracias.